Mi hermosa gatita Mary, ¿qué mensaje tienes en estos momentos para los Capri? ¿Qué les puede aportar alguna clase de ayuda en estos momentos? ¿Qué mensaje tienes para ellos? Y de mis mariposas hermosas, de colores. Pues te ha salido el gato del intelecto y el aprendizaje. Tienes una gran inteligencia, la cual te ha ayudado en tu formación y estudios. Sois personas las cuales contagiáis vuestra alegría. Sois muy intuitivas y muy seguros de vosotros mismos. Sois personas las cuales tenéis mucha inteligencia y contagiáis a todos, sobre todo a vuestro entorno, esa alegría. Y soleis ser muy intuitivas en todo aquello que siempre tenéis en mente y al llevar a cabo. Un ser querido o alguien importante en tu vida se aleja de ti. Será una separación momentánea. Pronto retomaréis lo que habéis dejado. Bueno, pues un ser querido o alguien o una persona a la cual os importa mucho en estos momentos. Se alejará de vosotros o vosotras, pero tampoco lo tenéis que tomar muy a pecho porque pronto esa persona estará de vuelta con vosotros o vosotras. Entonces, retomando lo que habéis dejado, os ha salido la mariposa de pasión de vida. Para ti tus seres queridos forman una parte muy importante de tu vida. Quien no los acepta, quien no los acepta a ellos, no te quiere a ti. Bueno, para vosotros, vuestros seres queridos forman una parte muy importante de vuestras vidas. Y quien no es capaz de aceptar eso, pues tampoco os acepta a vosotros. Y eso es algo que lo tenéis muy claro. Gracias, mi hermosa gatita, por este mensaje.